¿Qué es la experiencia de la Olimpiada? Se aprovechan todas las posibilidades que nos da este entorno virtual. Como resumen, es una Olimpiada que se realiza periódicamente, semanalmente. Los lunes ellos tienen abierto el archivo en el que pueden descargarse el archivo Word. En el que van a poner las soluciones y tienen de plazo desde ese lunes hasta el domingo siguiente para enviarme las soluciones. Luego las corrijo, se puntúan, se hace una clasificación y, bueno, pues en sí la historia es así de sencilla. Yo os quiero comentar un poco cómo ha sido posible haber podido realizar esta experiencia y detallar un poco qué pasos hemos ido dando y cómo lo hemos montado. En sí, eso sería la estructura de la explicación de esta experiencia. Bueno, en primer lugar, contextualizar un poco dónde trabajo yo. Es un centro pequeño, estamos en un edificio. La situación con respecto a la localidad en Arechabaleta es céntrico. Esto que se ve delante es la plaza del pueblo. Entonces, estamos muy bien ubicados. Es un centro pequeño, público. Solo tenemos eso, es lo que nosotros llamamos ahí eso independiente. No tenemos ni primaria. El centro de primaria es el edificio que se ve ahí amarillo detrás. Pero, bueno, no tenemos… Es de donde nos surtimos del alumnado, pero, bueno, no tenemos más. Todo lo demás tenemos independiente. Tenemos nuestra dirección, nuestro claustro, nuestra asociación de padres, nuestro consejo escolar y demás. Bueno, ahora estamos, no sé exactamente, 30, 29, 30 profesores. Porque hay varios de… Ya sabéis que ahora se ha puesto de moda el media jornada, un tercio de jornada, cinco sextos de jornada. Entonces, al final, no sabes… Pues, bueno, hay profesores que aparecen por la escuela, pero no están en el claustro. Hay otros profesores que están en el claustro, pero apenas aparecen en la escuela. Bueno. Y luego, pues, bueno, el tema ese de proyectos… Pues, bueno, lo he puesto más que nada por dar un poco la idea, que es cierta, de que, bueno, somos pocos, pero bienvenidos. Y realmente somos un claustro que, bueno, yo lo considero bastante dinámico. Estamos metidos en siete o ocho proyectos, más porque no podemos abarcar. Entonces, bueno, que son cosas, factores que, bueno, que te animan a que tú también participes, pongas un… Aportes un granito de arena, ¿no? Eso con respecto al centro. Y luego, bueno, un poco de historia, por bueno, personal. Yo creo que aquí me voy a esplayar un poco, no por hacerme una loa a mí, que no necesito para nada, sino porque yo creo que esto es el resultado de algo. Las cosas no vienen normalmente solas, caídas del cielo. Bueno, entonces, bueno, yo lo de vuelta al colegio, lo de vuelta al cole, lo he puesto un poco porque, bueno, estuve… Empecé en la docencia durante unos doce años. Luego pasé a un centro de profesores sin docencia directa, estuve otros doce años. Y ahora llevo siete de nuevo en el colegio. Bueno, entonces, bueno, esa etapa del centro de profesores, del Gareche Gune, que le llamamos allí, pues, bueno, a mí me ha marcado bastante, me ha marcado bastante porque entre varias asesorías que he llevado, pues, bueno, llevé durante un tiempo la asesoría de diversidad. Y la asesoría de diversidad, pues, bueno, te espabilas un poco y ves muchas cosas que, de profesor, pues, por desgracia, no llegamos a verlo, aunque los tenemos allí mismo a los chavales y las chavalas. Entonces, bueno, yo cuando volví al colegio a dar matemáticas naturales, toda la parte de ciencias, pues, bueno, yo vi que las matemáticas, para lo que habíamos oído a los grandes entendidos, a los que venían a darnos una conferencia por aquí, otra conferencia por allá, pues, bueno, que las clases en el aula, que eran aburridas, eran, pues, los alumnos hacían todo, pues, porque tenían que hacerlo, sin ninguna gana, sin ningún interés, bueno, para mí era un desastre. Entonces, yo lo que me planteé fue, bueno, me planteé una serie de cuestiones de, bueno, qué podíamos hacer para que las matemáticas fueran un poco más dinámicas, engancharles un poco, haciéndolas un poco más divertidas, que cogieran, en la medida en que pudiéramos conseguirlo, un poco de gusto por las matemáticas, y, sobre todo, acercarlo a lo cotidiano. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, por lo menos los que somos profesores de matemáticas, que no puede ser que el 80% de los ejercicios que tengan que hacer, de las cuestiones que se le plantean, sean ejercicios en sí. O sea, una raíz cuadrada, hacerla. Una ecuación de segundo grado, hacerla. Entonces, bueno, yo eso, a mí no me convencía, y lo que, bueno, lo que empecé a hacer es buscar, a ver, o preguntar, no hay nada mejor que preguntarle al que sabe. Entonces, a ver cómo podría engancharles, cómo podría hacer todo eso que quería conseguir yo. Bueno, a mí me comentaron lo del Moodle este, a mí me sonó a chino, y estamos hablando de hace solo dos años, no sé cuánto tiempo lleva Moodle, algunos deben de llevar desde el 2002. Yo me enteré hace dos años que existía esto. Y, bueno, pues le echamos un poquito de ganas. Y, bueno, el resultado, ya lo veremos luego, pero, bueno, yo estoy a gusto con el resultado que estamos teniendo. Es la segunda edición de la Olimpiada, como ponía en el título. La primera fue bastante desastre en esta, y ya os comentaré un poco las mejoras que hemos hecho de la primera edición a la segunda. Y, bueno, yo creo que ahora sí que lo hemos asentado un poco, y el alumnado está entrando bastante bien. Bueno, objetivos que, bueno, no son objetivos de la Olimpiada en sí, son objetivos que, esto está copiado y pegado, son objetivos que, en principio, se le supone a Moodle que se consiguen a través de él. Entonces, bueno, los objetivos que, bueno, son objetivos que se consiguen a través de Moodle, pero que, bueno, cada vez pueden ser también, podemos apropiarnos de ellos. En primer lugar, una construcción activa por parte del alumnado. El alumnado lo que trabaja, lógicamente, dependiendo de la tarea que le demos, pero, bueno, el alumnado, para realizar las tareas que les ponemos en Moodle, normalmente tienen que activarse, tienen que empezar a remover las cosas que saben, las cosas que están aprendiendo. Lo que no saben tienen que moverse para encontrarlo. Se fomenta la intercomunicación, pues, bueno, dudas que se les plantean cuando ellos ven los problemas, entre ellos hablan cómo se puede solucionar esto, cómo se puede tirar por aquí, cómo se puede llegar hasta allí. Y, en tercer lugar, como importante también, pues, potenciar las habilidades individuales. ¿Cómo? Pues, bueno, un poco resumiéndolo, y a mí lo que más me gusta es el último apartado. Por un lado, flexibilizando y diversificando recursos, actividades, habilidades, tiempo de aprendizaje. Yo creo que una de las mejores aportaciones que nos hace Moodle es que en cualquier momento pueden trabajar lo que consideren oportuno. No nos tenemos que centrar en el tiempo que pasan en la escuela, en los periodos escolares, en los momentos presenciales en que está en la escuela el alumno o la alumna. Y, por otro lado, aprender de una forma distinta, de una forma más divertida, de una forma lúdica. Y esta es realmente la forma, para mí, más eficiente de conseguirlo, a través de una Olimpiada y a través de Moodle. Bien, competencias que yo creo que se consiguen a través de esta actividad o de esta experiencia. Pues, bueno, las cinco que tenéis ahí. Comunicación lingüística y una comunicación, porque ellos reciben por escrito algo que luego se lo tienen que leer y que luego ellos tienen que aportar también una respuesta. Hay una competencia matemática, lógicamente. Hay un tratamiento de la información, se trabaja la competencia digital directamente. Aprenden a aprender. Ellos mismos tienen que buscarse estrategias, tienen que buscarse caminos, tienen que abrirse sendas para llegar a donde tienen que llegar o a donde quieren llegar. Y hay una autonomía, hay un trabajo con respecto a la competencia de autonomía e iniciativa personal. Bien, entrando en lo que es ya en sí la experiencia, bueno, el procedimiento de participación en la Olimpiada, pues, bueno, más o menos yo lo he resumido en estos seis pasos, que, bueno, en sí son los cinco primeros, y la sexta es, pues, bueno, la participación, la influencia que tiene esa participación o no participación en la nota de evaluación, que, bueno, que es una, yo le llamo mejora para los alumnos, es una faena. Pero, bueno, luego os lo comento. Bueno, entonces, el... Bueno, todo empieza con... Bueno, ya sabéis, el funcionamiento de Moodle lo conocéis casi todos. Bueno, hay que subir archivos. Los archivos que luego queramos trabajar en Moodle tienen que estar subidos. Entonces, pues, bueno, te creas un directorio, en el directorio creas una serie de carpetas. En mi caso, sería cada una de ellas, desde el 01, cada carpeta corresponde a una prueba semanal, desde la primera hasta la 32, que es la última. Y en cada carpeta, yo os he puesto ahí el de la primera prueba, en cada carpeta normalmente hay seis archivos. Cinco de ellos son las imágenes que corresponden a cada uno de los problemas y el último es el archivo a través del cual me van a... No sé, muy cerca. Me van a devolver el... Eso, las soluciones, las respuestas o lo que fuera. Bueno, lo de las cinco imágenes no es necesario, pero, bueno, está claro que si el problema va acompañado de una imagen, pues, la trae más al alumno, a la alumna. Lo hace más atractivo en sí. Que ya ha ganado un poco, ganamos un poquito más de puntos desde que empezamos. El último, si sería necesario, en mi caso, porque yo lo llevo así. Igual otros tienen otras formas de solucionar esto, el hecho de que te devuelvan un archivo o lo que fuera. Bien, otra cosa que hace el profesor, el segundo punto que hemos dicho, del segundo punto de las fases de participación, esto lo hace el profesor también, lo hago yo, es, por un lado, añadir un recurso. Ahí os pongo magia matemática. Bueno, el recurso, luego veremos un ejemplo. Por ejemplo, el recurso correspondería al punto cero, que, bueno, la mayoría son de magia matemática, en lo que llevo yo metiendo, pero, bueno, de vez en cuando les meto algún pequeño cuentito que tenga que ver de alguna forma con las matemáticas, o les meto una anécdota de algún matemático que pillo por ahí por internet, o cosas de estas, ¿no? O un juego para que ellos, si quieren, se junten y jueguen y demás. O sea, el cero, por eso pongo añadir un recurso, los recursos, si conocéis Moodle, ya lo sabéis, si no, bueno, Moodle tiene dos apartados o por donde podemos meter cosas. Uno de ellos es el recurso, que es darles una información. El recurso es un elemento transmitivo. El alumnado simplemente lo lee. El alumnado no tiene nada que hacer con él. Nada más que leerlo, su información. Y luego estaría la tarea, la tarea lo que hace es que el alumno tiene que, lo que tú le propones es una propuesta de hacer algo. Entonces, aquí sí que, pues al revés, que en el caso del recurso, que es transmisión de información y el alumno lo recibe de una forma más o menos pasiva, en el caso de la tarea, y es por donde van los problemas que les pongo yo semanalmente, pues bueno, ya supone que en la resolución pues tienen que activar, tienen que activarse. Puede darse o no una interacción si buscan la respuesta, pues preguntando a los padres, preguntando a algún familiar, preguntando entre ellos, comentando entre ellos, a ver cuál puede ser la respuesta o cuál puede ser el camino para conseguir la respuesta, etcétera. Entonces, el alumno ahí está activo. Bien, y centrándonos ya en la Olimpiada, como la tenemos montada, bueno, nosotros tenemos ahora mismo el Moodle a través del INEU, es una, pues no sé cómo se llamará, plataforma o qué, pero bueno, es gratuita. Es gratuita, tiene un inconveniente, que nos meten publicidad, pero bueno, siendo gratuita, pues se puede aguantar. Entonces, bueno, el alumno o la alumna entra a través de un nombre de usuario y una contraseña, los que habéis pasado por esto y tenéis algo de experiencia, pues bueno, la podéis tener buena o mala. Nosotros el primer año, yo el primer año, les dejé que me tiran cada uno el usuario y la contraseña que les diera la gana. Este año, de ninguna manera. Este año les he dado yo el nombre de usuario y les he dado yo la contraseña, porque bueno, por un lado, pueden poner cualquier tontería que se les ocurra como usuario, pueden poner cualquier cosa como contraseña y al tercer día no se acuerdan de la tontería que han puesto. Entonces, pues bueno, tienes que eliminar el usuario, volver a crearlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis experiencia, pues ya la experiencia que tengáis os valdrá. Si vais a empezar con alguna cosa de estas, pues yo como consejo os diría que, por lo menos de primeras, les pusierais vosotros el usuario y la contraseña. Entonces, bueno, sin más, entran como metiendo el usuario y la contraseña y, pues bueno, tienen que elegir de los cursos que les salen en los que ellos están matriculados, pues tienen que elegir uno de ellos, ¿no? Ahora, en concreto, en el colegio, actualmente, están activados dos, que los dos son míos, la Olimpiada, es el liqui-licuo y luego tengo otro que si me da tiempo, espero que sí, pues bueno, os daré dos pinceladas de qué consiste, ¿no? Que se llama, pues bueno, para que no se despisten mucho, pues equilicue. Bien. Entonces, eligen el equilicuo, eligen la Olimpiada y les sale ya, pues bueno, la portada de la Olimpiada. En esta Olimpiada, bueno, y con la idea siempre de hacerles un poco, pues bueno, de que ellos se encuentren cosas distintas, porque encontrando siempre lo mismo es un motivo de aburrimiento también, pues bueno, esa imagen de abajo le suelo cambiar, cada semana pongo una. Entonces, bueno, estaría la parte de arriba que es fija, pues sería el logotipo, digamos, o como queramos llamarlo. Luego tienen una imagen que normalmente suele ser, eso, pues que hace algún efecto o tiene alguna característica un poco singular. Y, bueno, esto, bueno, me lo voy a pasar rápido, es simplemente los bloques que tienen ellos en los que pueden mirar cosas o, bueno, dirigirse a través de ellos a algún otro lado o lo que fuera. Entonces, en la parte de la izquierda tienen cuatro, cuatro bloques, los participantes, a través de ahí pueden ver todos los que están matriculados en este curso. Luego serían las actividades, en las actividades entran recursos, foros y tareas. Luego una pequeña gestión que, bueno, simplemente se refiere a ellos lo que pueden gestionar es ver las calificaciones, como, cuántos puntos tienen o qué puntuación tienen o qué puntuación van consiguiendo y el perfil de cada uno de ellos. Y luego, pues, bueno, si quieren cambiar de curso, pues, bueno, a través de este último categorías de cursos o mis cursos, esto lo suele aparecer también, pues, bueno, se pueden mover de un curso a otro. Y en la derecha tienen dos solos, uno, novedades, que normalmente no suelo utilizar, pero, bueno, por si acaso está ahí. Alguna vez que otra he utilizado más que nada para cuando tengo que hacer alguna prórroga de, pues, bueno, lo que ha correspondido a una semana, pues, hay veces que cuando acaba por algún problema que hayan tenido o demás y me comentan varios o bastantes que no han podido subir, pues, bueno, le cambio la fecha y lo dejo una semana más. Y entonces les pongo en el bloque este de novedades, pues, atención, tenéis una semana más para esta prueba, ¿no? Y luego el calendario, pues, bueno, eso siempre aparece. Bien. En la columna central los contenidos y luego aquí estaría lo que nos interesa. Cada caja corresponde a una prueba, a una semana y ahí les aparecen, pues, los dos. Tenemos el cero que es un recurso, una información y el otro va numerado uno, dos, tres, cuatro hasta treinta y dos que es el número de prueba y donde están los problemas. El tipo de problemas y yo creo que es otro de los aciertos que hemos tenido es que, bueno, que utilizamos problemas si os fijáis, los tres primeros son los que entrarían directamente en matemáticas, aritmética, algebra y geometría. Yo normalmente les pongo muy pocos de esos porque, bueno, en clase es lo que trabajamos. Entonces, si nos dedicamos a ponerles aquí más problemas de aritmética, más problemas de geometría, más problemas de algebra, pues, bueno, la participación caería en picado. me imagino que caería en picado. De hecho, yo lo he notado alguna semana que otra que les he puesto un par de aritmética o un par de geometría puro y duro, pues, bueno, de mandarte una media de treinta o treinta y pico alumnos las soluciones, pues, baja a diez o doce o quince como mucho. Entonces, bueno, lo que utilizamos son los otros tipos de problemas, pues, que, bueno, que ahí ya realmente es lo que les engancha un poco, bueno, un poco bastante más. Bien, este es un ejemplo de, pues, el típico de, pues, bueno, piensa un número y haciendo, no sé qué tal, multiplica por cinco, divide entre diez y súmale tres, pues, aciertas el número de, el número que ha pensado, ¿no? Y cada semana, pues, ahí, pues, eso, ya os he comentado antes, pues, alguno de este tipo, el número, el número de calzao, los hermanos que tienes, la fecha de nacimiento, bueno, hay muchos. Yo pensaba que al principio que iba a andar mal para conseguir, pero, bueno, hay mucho por ahí. Y luego, pues, bueno, puede ser un pequeño cuentito, algo para reflexionar, bueno, pero normalmente suele ser esto, que es lo que les engancha también. Y luego, si eligen los problemas, pues, bueno, les aparece, este en concreto es los cinco problemas de la primera prueba, bueno, está en euskera, pero, bueno, lo resumo rápidamente. El primero, bueno, que a más posiblemente los conoceréis, el primero es, pues, completar, poner del uno al seis sin repetir y el primer triángulo que sume nueve, el segundo que sume diez, el tercero que sume once, el cuarto que sume doce, cada una de las líneas. El otro es con, con no sé cuántos doses, con cinco doses, lograrlo y con las operaciones básicas, conseguir el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, tal, bien. El tercero es cuántos partidos de fútbol se juegan en total en una liga de fútbol, el cuarto es el típico de, con dos recipientes, uno de cinco litros y otro de tres, conseguir cuatro, por ejemplo, y el quinto es el típico de pasar el río, el lobo, la berza y la oveja, ¿no? Bien. Entonces, sacan, si eligen los problemas, sacan los cinco problemas y con los cinco problemas les viene un dado, bueno, con los cinco problemas les viene esto que es lo importante, estas dos partes, por un lado, este es un enlace a un archivo Word, a un archivo Word que es lo que yo les preparo y lo subo, ellos a través de ese enlace abren este archivo y luego lo guardan ya en el ordenador o si no quieren mirar en ese momento o simplemente se lo quieren descargar pues eligen guardar archivo y lo tienen ya en el ordenador. Uno de los problemas de los padres, bueno, no es problema de los padres pero bueno, al final nos lo quieren encajar a nosotros y es que, bueno, de vez en cuando aparece algún padre que es que ¿cómo les van a hacer cómo les van a hacer que no anden en Internet si nosotros les mandamos trabajos por Internet? Bueno, esto está claro cómo funciona, esto tiene que estar en Internet simplemente el medio minuto que les va a costar descargarlo, luego tienen una semana para hacerlo y luego van a estar otro medio minuto para subir el archivo ya con las soluciones a Internet. Entonces, bueno, eso conviene aclararles porque si no, claro, los chavales no son totos y se aprovechan de eso. ¿Qué andas en Internet? No, es que estoy haciendo matemáticas. Ya, bueno. Bien, entonces, esto, esto, en parte, le viene bien también al profesor porque no se aburre. Quiero decir que todo esto hay que prepararlo y te lleva tiempo. Entonces, bueno, reciben esto, tienen una semana para hacerlo. Vámonos, luego viene, bueno, bien, para descargar, bueno, lo comento, tienen que seguir unos seis pasos según se lo ha dicho. ¿Qué le pasa a esto? bien, Bien, lo descargan y luego, para enviármelo, utilizan esta última parte y ya, dándole a examinar, eligen en, o seleccionan en su ordenador dónde está el archivo que me tienen que enviar, aparece, una vez seleccionado, aparece ahí en la banda esa que tiene el número 3 y luego, para cerciorarse de que ha subido sin problemas, esto que aparece aquí, todavía no se ha enviado ningún fichero, cambia y aparece el nombre del fichero que han enviado. Esto parece una chorradita pero es importante decirles porque si no te matan a preguntas de, oye, Carlos, ¿has recibido el fichero? Es que no sé si no me sacó un mensaje de no sé qué. Entonces, bueno, en cuanto aparezca y el nombre del fichero que has mandado, está mandado. ¿Vale? Bueno, si no entra dentro del plazo, dentro de esa semana, bueno, y el plazo es con días y horas de lunes a partir de las cuatro y media hasta el domingo a las ocho de la tarde, entonces, si quieren enviar más tarde, no les deja mandar. Por eso, es por lo que os he comentado que lo poco que he usado de novedades ha sido para comunicarles que, bueno, como bastantes habéis tenido problemas, pues se alarga hasta el miércoles, se alarga hasta el jueves o lo que fuera. Bien, una vez bueno, yo lo recibo en este bueno, lo recibo, entro aquí y, bueno, pues simplemente es ir abriendo cada uno, corregirlo y ponerle la calificación, si no tiene más cosas. Normalmente, bueno, normalmente no, del uno al cinco y luego esto es lo que a la mañana en el resto de evaluación, pues bueno, hemos comentado un poco, ¿no? Pues yo soy de los que lo uso. Entonces, bueno, pues sí, hay rojos, pero hay rojos porque no participan, no hay rojos de nota. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que hemos cambiado del curso pasado a este. El curso pasado la participación era voluntaria y entre que era novedad que veían que tenían que trabajar un poquito y demás, pues bueno, la participación fue muy pequeña. Este año lo que les hemos hecho ha sido obligarles a que cada semana manden dos, por lo menos, dos de los cinco problemas. Si no mandan nada, tienen una incidencia negativa. ¿En qué consiste la incidencia? Bueno, igual, ya que estamos honestos, lo comento desde el principio. Tanto el año pasado como este, la participación en la Olimpiada tenía una influencia positiva directamente en la nota de evaluación. No en un examen o a través de alguna de las pruebas sino directamente en la nota que obtenían de evaluación hasta un punto. Entonces, podían tener un punto más de la nota que habían tenido en la evaluación. Este año lo que hemos hecho ha sido que si no participan no solo no van a tener nada positivo sino que se les va a quitar a la nota también directamente de la evaluación. Es decir, y es lo que se recoge en estas columnas. Cada seis problemas que se mandan bien que se mandan y se mandan bien es 0,2 más en la nota de evaluación. Si se mandan 12 problemas bien a lo largo de la evaluación es 0,4 más. Así hasta un punto. Entonces, ¿la incidencia negativa cuál es? Si tienen que mandar cada semana dos problemas como mínimo y sigue siendo la misma proporción cada seis problemas es decir, cada tres semanas que no manden nada es 0,2 menos en la evaluación. Cada seis semanas es 0,4 menos en la evaluación y demás. Entonces, por eso es por lo que por lo que aparece en rojo lo que aparece es eso la incidencia positiva o la incidencia negativa. Esto bueno, en un primer momento se podría pensar que es algo negativo que estamos forzando. Yo no sé qué se puede pensar de esto pero desde luego la influencia que ha tenido aparte de la nota ha sido muy importante en la participación. La participación ha aumentado considerablemente. bien, bueno, lo leemos en un momento porque ya me han dicho que hay que acabar. Bueno, ¿cómo evalúo yo la Olimpiada al final de cada curso escolar? Pues bueno, básicamente a través de dos cosas, de los registros que va haciendo Moodle directamente y de las sugerencias del alumnado que también te dicen cosas de que es que esto pones un montón es que de esto otro no pones nada entonces ellos mismos se van dando ideas. Los recursos que hay que utilizar pues bueno, son los típicos y luego pues estas son pues las cinco o seis cosas más importantes que bueno, que han cambiado desde la primera Olimpiada hasta esta segunda. Y si me dejas medio minutito bueno, comentar el equilicueste digo por si alguien lo quiere mirar. Este es un curso bueno, ya pone en que consiste recopilación y gestión de resúmenes de actividades y ejercicios resueltos. Este es un curso meramente transmitivo, transmisivo. Pero bueno, yo creo que los alumnos cada vez entran más para para hacer repaso y para ir aprendiendo también a través de esto. Entonces, bueno, en cada tema de los de los doce o catorce que aparecen en el libro de texto esto está basado en el libro de texto y se sigue en el libro de texto a rajatabla. Entonces, de cada tema tengo hecho un resumen de la teoría y luego los ejercicios y problemas que aparecen a lo largo del tema todos ellos resueltos y paso a paso lo mismo con los ejercicios y problemas que aparecen al final del tema y luego como empecé con la edición anterior a la edición que utilizamos ahora en el libro pues bueno, les meto un cuarto apartado como más ejercicios y problemas por si quieren repasar. esto es absolutamente voluntario hay gente que no entra en todo el curso hay gente que entra más hay gente que entra menos es un material que se les da yo creo que es muy interesante que lo tengan pero bueno es sin más se les puede servir de repaso entonces bueno pues eso aquí de primer curso un ejemplo el caso bueno el que estamos llevando ahora operaciones con fracciones lógicamente al principio del tema el uno y el cuatro automáticamente se abren pero el dos y el tres no se abren hasta que se han hecho en clase claro porque si no los deberes pues se quedarían en copias bueno nada más a correr muchas gracias aplausos aplausos